El genocidio palestino, la población de la Franja de Gaza sometida a un durísimo bloqueo por parte de Israel, vive desde hace meses una dramática situación de pobreza y carencias de todo tipo. Desde el pasado 27 de diciembre se ha añadido la brutal agresión del ejército israelí, que está suponiendo centenares de muertos, miles de heridos, destrucción de equipamiento y infraestructuras y un empeoramiento de la situación humanitaria. Estamos asistiendo a un episodio más de barbarie por parte de Israel contra el pueblo palestino, cuyo único objetivo político es que el Kadima y el Partido Laborista revaliden su gobierno, venciendo las próximas elecciones israelíes previstas para el 10 de febrero. Ante la pasividad de la comunidad internacional, la incapacidad de Naciones Unidas de tomar medidas severas para frenar la carnecería perpetrada en la zona de Gaza, Palestina, es la carne de cañón de que Israel necesita para seguir demostrando al mundo quién manda en la zona, apoyada directa y indirectamente por Estados Unidos y la Unión Europea, respectivamente. Toda esta situación insostenible nos lleva a las organizaciones convocantes de esta concentración a manifestar nuestra solidaridad más absoluta con Palestina y en nuestra demanda de una solución al conflicto basada en el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino. Pedimos como exigencia inmediata y urgente que pare la masacre que está sufriendo la población civil en la Franja de Gaza y que el ejército israelí se retire de forma incondicional para que el ejército israelí se retire de forma incondicional.